La gente no la deja de admirar, dice ¡Alta no! ¡Sobre la mía! ¡Vamos a ver! ¡Alta! ¡Él nos va a demostrar cómo se baila! ¡Alta! ¡Venga, vende la caraguita, compadre! ¡Alte! ¡La mariana! ¡Y échale, muchita! ¡Sube! 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 ¡Uy! 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 Mire quien llegó, ya está aquí, la quebradora Tiene un cuerpo muy sensual, que suena para bailar La gente no la deja de admirar ¡Eso fue! ¡Eso fue! La quebradora La quebradora tiene un cuerpo muy sensual La quebradora, que deja de bailar La quebradora, la banda le gusta más La quebradora no la deja de admirar ¡Ahí está, Jari, 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 La quebradora tiene un cuerpo muy sensual, es vela para bailar, la gente no la deja de admirar. La quebradora tiene un cuerpo muy sensual, la quebradora nunca deja de bailar, la quebradora la batalla gusta más, la quebradora no la deja de admirar. La quebradora tiene un cuerpo muy sensual, es vela para bailar.